Estamos compartiendo este encuentro, esta charla, con dos amigos, Ana María Merani y Roberto Corneó, es decir, Ana y Roberto. ¿Cómo están chicos? Bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien, Carlos. Quiero agradecer en nombre de Ana y en el mío propio la gentileza que ha tenido en invitarnos a esta prestigiosa emisora y bueno, agradecerte tu diferencia y bueno, acá estamos para hablar un poco de tango, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto nace hace tres años, resulta de que mi señora Ana había cantado tango con Omar Valente cuando era muy joven, hace 40 años atrás. Vos también estuviste en otro orquesto también, ¿no? Sí, también estuve cantando acá con el tiempo que estaba José Basso en 2 y 44. Ajá, está bien. Sí, bien, bien. Bueno, hace tres años ella se entera de que en los jubilados del Banco Provincia, calle 56 entre 16 y 17, había una profesora de canto. Entonces, bueno, fue a probar y ahí se entusiasmó. Yo la acompañé dos veces y ahí le dije a la profesora si podía tomarme una prueba, porque en realidad no había cantado temas enteros, completos, pero bueno, siempre desde chico el tango lo llevaba incorporado. Era algo que tenía pendiente. Y ahí me entusiasmó, me dijo, no, vos podés cantar y ahí comenzamos los dos. La diferencia está en que ella, como ya tenía clases de tango, le fue todo más fácil. No, a mí no me costó mucho, pero con el correr de los años la voz por ahí se deforma y no es como el cantante que viene cantando desde joven y que mantiene ese nivel y porque ya tiene acostumbrado todas las cuerdas vocales y todo lo que corresponde. Pero no, todo eso lo fui superando y con el entusiasmo aquí estamos. Hemos tenido muchas actuaciones en la ciudad porque nuestro profesor es el señor Oscar Gratti. Él tiene permanentemente por mes dos días para actuar en el viejo teatro, lo que antiguamente era el teatro Astro, el cine Astro. Y bueno, una es para sus alumnos y la otra que hace un show, él, nos invita para que cantemos, por lo menos un tema o dos cantamos. Así que tenemos actuaciones en distintos lugares donde se presenta y acá estamos. Ahora con esta, bueno, hemos grabado este CD, que sequeamos. Y bueno, era una cosa que tenemos, le pusimos el nombre de Materia Pendiente porque era realmente algo, algo, algo que teníamos pendiente. Y uno es lo que quiere lograr, ¿no? Está muy bueno. Ana María Belani, Roberto Criscornio, es decir, Materia Pendiente, Ana y Roberto. Canción desesperada, canta Ana, como vos extraños, Roberto, no me esperes esta noche, Ana. Ana, afiches, cuento Ango, Roberto, desencuentro Ana, ahora no me conoces, Roberto, nada, Ana, mi longa sentimental, candela dúo, rebeldía Ana, tinta roja, Roberto, el último escalón, Ana, cada día te extraño más, Roberto, tarde, que hermoso tengo este tarde. Ana, novela Endella, Roberto y Baltosa Floja, lo cantan juntos. Lito este, repertorio, ¿eh? Hermoso repertorio, por cierto. Sí, muy lindo. Chil. Sí, eso es lo que llevamos al CD. Tenemos... Tan pintones. Bastante más temprana, ¿eh? También. Es la foto arreglada. Claro. Y ahora hay fotosongas. Ah, está muy bien, está muy bien hecho. No, está bien. Aparte, Cheme, ¿sabés qué lindo? Que por lo menos el lanzamiento es un muy buen trabajo, decir, no es un... Si de eso, viste, quedan... No, está bien hecho esto. Sí, buscamos eso. No, está muy bien hecho, muy bien hecho, con buenas fotos. Te quiero hacer una aclaración. Sí. Como, cambiando idea con Oscar Gratti, con el profesor, y viendo cómo es mi apellido, Criscoño, que es más de un tenor o de un cantante lírico, él me dice, no, tenés que modificarlo, y bueno, y ahí le dije yo, Roberto Coria. Las presentaciones yo las estoy haciendo como Roberto Coria. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, porque esto yo digo, por ahí trae algo, ¿no? Como Criscoño, Coria, como hija, bueno. Está bien, ¿eh? Pero buscamos un apellido corto porque yo veía que los grandes cantantes de tango, vos hablaste ayer o antes de ayer sobre Mauret, y bueno, ahí tenés el caso. Son todos los cantores así, ¿viste? Y los platenses, cordó, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito con Anita. Anita, me encanta que estés nuevamente en el ruedo, te hemos escuchado en varias oportunidades, lo hacés muy bien, por cierto, y es lindo volver a empezar. Sí, sí, sí. Yo pienso que no me siento tan grande, pero bueno, ya soy una persona grande y decir, bueno, voy a cantar de nuevo, es como que es algo, es otra, hay que saltar otra valla, hay que hacer algo más diferente. No es que me siento en mi casa y me voy a poner a tejer o... No, me parece perfecto, me parece bárbaro. Sí, no es que soy... Ah, pero bueno, y bueno, le pongo toda mi energía y toda mi onda para sacar... Y los tangos que canto son zangos bastante, con mucha letra, me gusta que tengan... Que pese el tango. ¿Cuándo lo van a presentar este...? El día de mi cumpleaños, el 28 de septiembre. Ah, muy bien. Sí, 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 ya está todo preparado, ya está todo... Sí, 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 sí. Bueno, te prometo que en día sucesivo, cuando hagamos toda la programación que corresponde, como lo hacemos siempre, vamos a insertar en nuestro camino musical los temas de este compa. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Las mejores ondas para ustedes, ¿sabes que los queremos muchos? Yo, principalmente, los quiero mucho a ustedes, son grandes amigos, y lo mejor de lo mejor. Nosotros, cuando comenzamos esta aclaración, cuando empezamos a cantar, empezamos con Cecilia Jean Paolo. Es la chica que está cantando con la jazz band La Plata. Ah, sí. Esa chica es. Y, bueno, es divina, una lírica preciosa que, bueno, canta re bien. Y, bueno, con ella fueron los primeros pasos de estos tres años. Y, bueno, seguimos ahí ajustando también algunas notas con ella. Claro, ahora hacemos vocalización con ella y ensayamos también los temas que estamos preparando. Sí, sí, sí. Y, a su vez... O sea, vamos a los dos lados nosotros. Y, a su vez, con Oscar Gratti, que es el que nos modifica las pistas, él tiene mucho conocimiento, ya sabemos que es muy conocido acá en la ciudad, ¿no? Sí, él es músico. Él es músico. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Materia pendiente. Ana y Roberto. Sí. Roberto Coria. ¿Y vos? Ana María Merani. Ana María Merani. ¿Cómo te va a responder? Sí, no me voy a cambiar yo, ¿no? No, por supuesto. No, no, no. Chicos, lo mejor, lo mejor de lo mejor. Dale, gracias, Carlito. Y gracias por haber venido. Gracias, gracias.